Dos semanas de haber tomado la dirección de la Canaco, Pablo El Cosser informó que la cuesta de enero está pegando principalmente a los expendios de abarrotes que ven encarecerse los productos, a lo que se suma el impuesto a los transportes particulares de carga y el alza de los combustibles. Indicó que se aproxima un inicio de año bastante difícil. Señaló que en años anteriores se han soportado las alzas, principalmente en combustibles, y en la próxima reunión de la Canaco se establecerán las acciones para apoyar a los comerciantes. En tiempos pasados en otros comercios nosotros hemos aguantado en la medida de lo posible los primeros meses las alzas, sobre todo en combustibles, que es lo que nos afecta a nosotros en el transporte de productos, que aquí no producimos nada, normalmente viene todo de fuera, pero pues un incremento gradual, como nos lo ha aplicado el presidente de la república con los incrementos a la gasolina, 2%, gradualmente mes a mes, hasta que más o menos en, para rejémosla. Finalmente el entrevistado indico que para los comercios que están descapitalizados, la Cámara cuenta con el programa del módulo México Emprende, que sería una herramienta de apoyo para gestionar créditos.